Música Base 54 Acá la víctima dice que un NN vestido de campeona naranja se aleja oscuro y jean se roba una bicicleta de mujer, color violeta Ya, copiado. Cuarenta y cuatro. Cuatro B. Delícate a Da Vinci en dirección de su empache. Ahí me pasa monitoreo de Natalia. Con Campera Naranja y Choleco Aliguero con la bicicleta violeta. Ok, lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!